Música Regresamos con la hora clave Recordamos que pueden enviar sus comentarios También sus preguntas A la etiqueta numeral hora clave Y le damos la bienvenida a nuestro invitado Jonathan Reverón Cineasta y escritor Bienvenido Jonathan Mira Jonathan Una de las cosas que más Nos produce Además de satisfacción Mucha curiosidad Porque tú nos cuentes Cómo fue toda esa puesta en escena De Madame Cinema Porque se incluye dentro del Festival de Cine Francés Está dedicado a una gran cineasta venezolana Que como decíamos es inolvidable Como Maddo Benacerraff Cuéntanos sobre cómo fue la confección de todo eso Fíjate, lo voy a contar Se los voy a vender al costo Como dicen Yo venía en 2011 Empecé de presentar Don Armando Que es mi primer largometraje documental Sobre Armando Escanone Y al día siguiente me llama Margot Para decirme que le había gustado mucho Dije, bueno, no todos los días te llaman Margot Benacerraff Para decirte que le había gustado mucho Tu documental, tu película Eso lo guardé en un bolsillo Y a los pocos meses Por cierto, haciendo una cobertura en Oslo Sobre el sistema de orquestas para Unión Radio Soñé el documental, literalmente Dije, este puede ser mi próximo proyecto Porque además ya yo venía de tener una relación Con mi trabajo como periodista En todo el domingo Y también haciendo un reportaje especial Sobre la película de Diego Ríquez-Reverón Digamos, ya vi una aproximación a Margot Y le escribí literalmente ¿Qué pasa si hago el documental sobre ti? Lo acabo de soñar Y a las pocas horas me contestó Margot Vamos a divertirnos Así empieza este viaje que llamé Margot Cinema Que es un homenaje a ella Y también un homenaje al cine nacional Bueno, y además, por supuesto El personaje, lo que significa Margot Benacerraff Y además, siempre te ha interesado Y trabajaste de alguna manera En el tema del cine venezolano Y en particular de Araya Que te parece que fue un punto de inflexión Como dicen Araya es como una suerte de piedra fundacional Para ser una ventana al mundo Es decir, para explicar el país Gana estos dos premios En el marco de Cannes En el festival de Cannes El premio de la Comisión Técnica Y el premio de la Crítica Y bueno, a partir de allí Y de su experiencia con Francia En el Instituto de Altos Estudios Cinematográficos De París Gracias además a Henry Langula Fundador de la Cinemateca Francesa Pues Margot Además de ser estas dos películas Reverón y Araya Hace esta gran institución Que es la Cinemateca Nacional Con una conciencia de preservación de memoria De preservación de memoria Importantísima Pero de alguna manera Todos los que hacemos Tratamos de escudriñar un poco Hacia atrás Estamos contribuyendo a hacer memoria Sí Tú te has dedicado mucho a eso ¿Qué es para ti? Es decir ¿Qué es para ti eso? En función de que una sociedad De alguna manera Conserve su identidad La conozca Sí Creo que es importante ver al pasado Tener ese retrovisor todo el tiempo Para comprendernos Yo destaco Por ejemplo Un documental de la talla De Cap dos intentos Por ejemplo Que nos dice ¿Por qué llegamos a estar donde estamos? Creo que el género es fundamental Y también su potabilidad Yo en Mancinema Utilizo muchos recursos narrativos Fuera de la convención Podría atreverme a decir Inclusive que es un documento audiovisual De alguna forma experimental Porque no me detuve Ante el cine que se sueña Sino el cine que podía ser En el momento En estos cuatro años Estos últimos cuatro años Tuve la fortuna De conocer la París De Margot Y de ver un poco Esa nostalgia Por la París de los 60 Tan representativa Y la nostalgia De haber compartido Con un montón de personajes Emblemáticos En el mundo entero Entonces Nada Viendo hacia el pasado Podemos sumar Para entender Por qué estamos donde estamos Y configurar un futuro Coherente Claro Esa es más o menos Mi tesis Y dentro del documental ¿Cuál es tu línea Conductora? Tengo una gran columna Vertebral Que es una entrevista Margot me dice Una de las mejores entrevistas Que me han hecho en la vida Me la hizo Leonardo Padrón En un proyecto En el que yo trabajé Como productor de radio Que se llama Los Imposibles Claro Que fueron llevados Después a libros Sí, libros Y luego a televisión Entonces La entrevista de Leonardo Es una de las columnas Vertebrales Pero también cuento Obviamente además Con material propio Con material de otras Intervenciones Que ha tenido Margot Porque una de las cosas Que quería hacer Con este proyecto Era tener al personaje Desde su más tierna Juventud Hasta sus noventa y tantos años No me atrevo a decir Las cifras En respeto A la coquetería De Margot Claro, claro No, no Pero de todas maneras O sea Es una vida Realmente pasionante Es pasión por el cine Es pasión Como les dije ya Por A ver El cine Y por Venezuela Por Venezuela Sí Hay un momento Previo Cuando muestro El telegrama De Reverón Perdón Previo no Luego de que muestro El telegrama De Betancur De Betancur Cuando ella gana Canes Me quedo con la palabra País Y con ella En el montada En una de las montañas De Sal Le hará ya Con su cámara Parece mentira Pero con esas cosas Se hace País ¿No? Margot Significa Es parte De esos héroes civiles Que tenemos que Ir cultivando Llevando además A universidades Llevando A la academia Y mantenerlos vigentes Digo esto A propósito De la biografía De Diego Arroyo Gil Sobre Simón Alberto Consalvi Él arranca diciendo Que en un salón de clases En la Universidad Central De Venezuela Ponen distintos personajes Entre ellos Mariano Pí González Etcétera Y ninguno sabía Quién era Y qué había hecho ¿No? Entonces creo que Hay que tener Como en los gimnasios Una memoria Ejercitarla Ejercitarla Y tenerla presente Con lo civil Jonathan Este festival Del cine francés Que además fue Homenaje ¿No? A Mariano Pérez En la cual tú participaste Y tu película Allí tuvo una Una presencia Importante No significativa Además de crítica ¿No? ¿Qué ¿Cómo Juzgas Esta experiencia Del cine francés En Caracas En las actuales circunstancias Del país? Pues fíjate La embajada de Francia Y su servicio de acción Y cooperación cultural Fungió casi que de parteros Y el festival Es además El 32 festival Representa El segundo Más antiguo Del mundo Precedido por Japón Un dato importantísimo Sí, sí Es decir Que hemos tenido Un lazo importantísimo Con Francia Históricamente Pero Lo más Se me fue Dime disculpa Se me fue La pregunta No, lo más importante La trascendencia O la importancia De este festival Siempre tiene importancia Pero si destaca Algún aspecto Que te parece Un dato particular De este festival Sí, las películas Son muy recientes Son de data reciente Lo cual Es una proeza De parte De la embajada Tener vigencia De cine extranjero ¿No? Y Y bueno Es una red muy grande La del servicio De cultura En Francia Entonces vamos a empezar A ver Estas películas A través de la red De alianzas francesas Vengo de Maracaibo De presentarla El pasado 30 de junio En el festival De cine francés En Maracaibo En el centro De bellas artes Se hizo la presentación Bueno y que bueno Que sea En el marco De esta Del festival De cine francés Y que además Te haya Digamos Apuntalado En todo ese trabajo La embajada de Francia Es un honor Pero es que también Ella fue una Gran amante de Francia Sí Se ve que es difícil Ir a Francia Y no enamorarse De ese país Pero ella ya tuvo Oportunidad de vincularse Con una cantidad De gente importantísima Que forma parte De su haber Pues o sea De su enriquecimiento Como persona Y como cineasta Por ejemplo Imagínate Polanski Picasso Rossellini Buñuel Es decir Toda esa gente Con la cual Ella tiene oportunidad De compartir Como les decía Hubo Hay una nostalgia De Francia Es una secuencia Bastante nostálgica Donde la llevo Por el parque De Luxemburgo Y al final Se siente en la cupol Que era el centro De todos los vernissages De todas las inauguraciones Y ahí podía recordar Cosas como Cuando Buñuel Y el existencialista ¿Cómo se llama? El filoso de Sartre Coincidían Que no se hablaban Por cierto Porque Buñuel decía Nos cuenta Margot Que no tenían nada Que decir El existencialismo Y Buñuel Este sí Francia marcó Digamos Esa vida De Margot Esa formación Tuvo allí La posibilidad De grabar Un documental De rodar Un documental Sobre Picasso Trágicamente Se perdieron Esas latas Cuando Picasso Termina su relación Con François Y comienza Ese torbellino Existencial De Picasso Era un parismo Interesante Porque ya En época Quien no paseó Por el café De la P En esas décadas Y no veías A Sartre A Simón de Beauvoir A Picasso Sentados ahí En el boulevard Incluso si hay documentos No está en el docu Que donde está La firma De Margot En defensa Truffaut En el mayo Del 68 Perdón En defensa A Langlois Porque querían Sacarlo De la Cinemateca Francesa La carta Es de Truffaut A Margot Si no me equivoco Buscando Aceptación Y respaldo A la figura De Henry Langlois Bueno Hablando de la importancia De la memoria Jonathan Ya se nos acabó El tiempo Pero que bueno Que pudieras ir Por todas las capitales De este país Estoy dispuesto a eso Presentando ese documental Para que la gente Bueno además Eso nos ayuda Ayuda a las nuevas generaciones Que no vivimos Toda esa época de Araya Y a comprender Lo que ha sido este país Y lo que todavía Sigue siendo en muchos lugares Siempre digo que si Steven Soberber El gran director Dijo que Araya Es un regalo Para cineastas Yo espero que Más Cinema Sea un regalo Para estudiantes de cine O para personas Que quieran crear Audiovisual Ahora Digamos Más Cinema Ocurre en esta transición Del filme al digital Entonces Extraño decir Que ruedo No ruedo Grabo Bueno Jonathan Muchísimas gracias Y muchas felicidades Seguramente que eso va a ser Tremendo éxito Muchas gracias Vamos a la pausa Regresamos Eskimos Noticias Música Música